Música ¿Qué tal velociraptores y velociraptoras? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora Blue Y hoy estamos aquí en un pedazo de nuevo vídeo que podíamos llamar vlogs Pero podíamos llamar mucho más que eso Y es que hoy nos vamos a ir a Jurassic World Estamos flipando porque es que nunca he habido nada así aquí en donde yo vivo Y la verdad es que no sé lo que va a ser He visto un poco otro spoiler y no me ha gustado mucho Pero a lo mejor llegas y todo te explota en la cabeza porque es en plan ¡Wala! La cantidad de cosas que pueda haber aquí ¡Looo! Pero la verdad es que también estoy muy empanada No espero que no se me noten la cara, las ojeras, los pelos de loca que llevo Y es que sí, me acabo de levantar, ¿vale? Y lo que he hecho recién ha sido coger una cámara Ahora mismo yo voy a llevar esta camiseta, ¿vale? Esta camiseta de Tiranosaurus esquelética Vámonos a Jurassic World a ver qué nos encontramos Así que antes de nada tenéis que suscribiros a este canal Porque si queréis tener vuestro billete a Jurassic World en persona Lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal Y cuando os suscribáis al canal ya podéis entrar a Jurassic World ¿Listos? ¡Empecemos! ¡Vamos! Es que ya ponen que podemos embarcar ya Podemos entrar ya Y vamos a ver qué tal es el tren Embarcamos al tren de Jurassic World Uno de los cirradores del barco de Jurassic World Se puede enseñar esto mucho mejor El viaje a Jurassic World está a punto de comenzar Última llamada para embarcar en el ferry Junto a la isla Noblar El ferry a Jurassic World está a punto de dar par Se va a proyectar un vídeo en la parte delantera del barco Que les ofrecerá información relevante La historia de nuestro planeta está grabada en pie Descrita por siempre en la tierra Que tenemos bajo nuestros pies Y narra la historia de una era antigua Cuando los dinosaurios dominaban la tierra Muchos hemos soñado con visitar ese mundo Presenciar la majestuosidad y el poder de las mayores criaturas que han existido jamás Ahora ese sueño se hace realidad Aquí en Jurassic World El parque es una maravilla tecnológica Y un fenómeno moderno Todo comenzó con un mosquito Por cuya sangre el pasado se convirtió en futuro Esa sangre que contenía ADN viable Nos permitió devolver a la vida a los dinosaurios tras su extinción Como parte de esta aventura VIP Cruzaréis las icónicas puertas de Jurassic World Y viviréis la asombrosa experiencia de encontraros con nuestros dinosaurios a lo largo del parque Visitaréis también el Minizo y el laboratorio de creación Hammond Daréis un paseo por el valle de la girosfera Y os veréis cara a cara con el propio Tiranosaurus Rex Masirrani Global Corporation No ha escatemado en gastos a la hora de crear un parque temático único en el mundo Donde las personas coexisten con los dinosaurios en el torno segundo Un mundo de sueños 65 millones de años después Bienvenidos a Jurassic World De las crías a las bestias Las conozco todas Hoy tengo el placer de hacerme cargo de vuestro recorrido guiado por la isla Como invitados especiales os podréis desviar del recorrido marcado Y ver lo que se esconde en otras zonas del parque que no están abiertas al público Durante el recorrido os iréis encontrando con varios kioscos en los que mis compañeros os darán datos interesantes sobre cada dinosaurio E información detallada de nuestros científicos y de su increíble trabajo Desde la sala de control os estaré observando todo el día Y me uniré a vosotros para recorrer algunas de las zonas más explosivas Va a ser un día emocionante que seguro que no olvidaréis Bienvenidos a Jurassic World Se nos abren las puertas Hola tío Hostia la puerta de Jurassic World Tío estoy muy bombo Es increíble tío Velociraptores es increíble Estamos en Jurassic World Mirad lo que tenemos aquí Velociraptores es el mapa de Jurassic World Lo tenemos todo Es la isla entera ¿no? ¿Qué es lo que vamos a visitar nosotros exactamente? ¿Esto? ¿Esto? ¿Todo esto? Como mola tío Vamos a entrar a ver que hay dentro Mirad lo que tenemos delante Sombrachiosaurus Sombrachiosaurus tío O sea es increíble tío Mirad lo que tenemos aquí Velociraptores un parasaurorofus Mirad que chulo Lo puedo tocar Ve lo bonito Está guapo tío eh Qué bonito Solo guardias del parque no pasar ¿Pero qué es esto? ¿Eran así realmente? No 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 Mira mi mano por favor Hostia Qué grande tío ¿Cómo se llama este? Que no me acuerdo ¿Cómo se llama este? ¿Este no es un poquirinosauros de estos? ¿Un poquirinosauros? Mirad lo que pone aquí Velociraptores No A ver Respeta todas las criaturas del jurásico No Provoques Ni molestes A los dinosaurios Creo que es el parque dinosaurio ¿no? Creo que es el parque dinosaurio ¿No? Sí es el parque dinosaurio Mirad que maravilla tío Qué bonito Y suena la música de Jurassic World Qué guapo tío Mirad Mirad el chiquitito Tiene una cría Qué bonito La comida Hostia es verdad No me doy cuenta de ese detalle Dios Está increíble La comida que tiene Vamos a seguir a ver qué más vemos Qué bonito tío Hay aquí una cosa Que no sé lo que es Velociraptores Pero parecen como chucherías Para dinosaurios Porque no sé si no lo comeríamos nosotros Parecen plásticos en realidad Y tiene el logo De un dinosaurio No es de Jurassic World Pero mola Mi novio va a meter la mano En la caca de un dinosaurio ¿Cómo se siente Manu? Como una mierda Como una mierda Voy a meter yo también la mano por aquí ¿Qué es esto? Es espuma Qué raro Estamos en la zona Del laboratorio de Jurassic World Velociraptores Mirad por favor Es increíble tío Están aquí todos los ambas De todos los ADN ¿A que sí? Mirad esto tío ¿Tiene el nombre? Usamontana Cretaceos Stygimoloch ¡Hostia! Velociraptor Velociraptor lo pone ahí Enfócate puto Velociraptor Yo me llevo este entonces ¿No? Me llevo este Tiranosaurus Rex Ah pero que tiene el fucking mosquito dentro tío O sea No lo puedo enfocar porque no se ve nada Sí sé que se ve ¿Y el del Velociraptor? El Parionix El Parionix Están todos Están todos El Apatosaurus El Sinoceratops Hostia es que están todos tío A ver si veo algún ADN curioso Pero es que está toda la pared Llena ¿Llena? El movimiento de los dinosaurios que nos dan la pared Tenemos una pedaza de pantalla Un telescopio O sea un microscopio perdón O sea Aquí veis que podéis poner Podéis mirar por aquí Y veis Los dinosaurios La vida Se abre camino Y así es como nacen los dinosaurios De Jurassic World Y así es como los crean Pues tocar aquí Qué guapo está Aquí todavía no han nacido Hay muchos huevos Mirad mi mano Y mirad los huevos Mirad esto Velociraptores Increíble Es el Indómenu Res Con colores diferentes Aquí vamos a intentar diseñar Un dinosaurio A nuestra medida A ver qué tal se nos da Mi novio va a crear a Blue O lo va a intentar Hemos seleccionado un dinosaurio Obviamente vamos a elegir a Blue Y os voy a poner justamente aquí ¿Qué postura quieres? Pues aquí podemos elegir las posturas Pues esta me gusta y esto también ¿Cuál te gusta a ti? Esa pues venga Y además es que nos la podemos enviar al correo electrónico Sí, tiene que ser como grisácea y después ponerle tonos de azul Creo que se puede crear a Blue realmente ¿Eh? Mirad cómo se va haciendo Es que me cuesta mucho grabar velociraptores Pero mirad cómo se va haciendo, tío Es increíble Pues se lo hace el de Blue ¿Ese quizás? Ese Ese mismo No se puede hacer nada más Pues envíala Fotografía tu diseño Aunque eso es un poco raro esta Blue Pero por lo menos para el recuerdo Vale, y vamos a meterlo en el email Ya tenemos nuestro dinosaurio en el email Después, si eso lo enseñaré Estrella de Jurassic World El Stygimolodos Y con sus datos, sus cosas para que podáis verlo Y mirad esto, por favor ¿Qué pone ahí? La fuerza del... La mordida del Rex Mira, se apretó aquí ¿Se apretó ahí? Hostia, lol ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, tío! Más cráneos de dinosaurios ¿Este de cuál es? Del Diplodocus ¿A quien le gustan los herbívoros? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Yo quiero llevarme uno de estos ¡Cómo mola, tío! ¡En serio! ¡Qué guapo! Vamos a desenterrar un fósil ¡Chan, chan, chan! ¡Un fósil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mirad qué pedazo de...! ¡Mirad los dientes! Por favor, mirad mi mano Esto está hecho en modelo real Casi parece Mirad mi mano, tío O sea Increíble, tío Es increíble, de verdad ¡Fuck! Granio de Tiranosaurio Rex Mirad velociraptores Aquí podéis medir vuestra medida A la medida real de un dinosaurio Aunque realmente no es así Mi novio se va a poner al lado ¡Madre mía, tío! ¡Qué grande! ¡Mirad el Rex! Mirad a mi novio En la boca de Rexy ¡Dios! ¡Enorme! ¡Rexxy! Mirad velociraptores Podemos coger huesos de dinosaurios Cráneo de Mayasaura Costillas de Rex O sea Dios, esto es flipante Mirad las cámaras de seguridad del parque Velociraptores Minoyo va a interactuar con el mapa A ver a qué puede pasar aquí Podemos elegir Lo que queramos Para poder verlo Increíble Esta experiencia en llora es igual Es la mejor de toda mi vida Estamos flipando La girosfera Los recintos de los dinosaurios peligrosos Los carnívoros No te dejan No te dejan Area restringida Aquí está el Indominus Rex Más huesos de dinosaurios Como veis Aquí hay un montón de huesos Del plateosaurus Que no le conozco Pero bueno Alguien lo conocerá A ver quién me dice Quién es el plateosaurus Si alguien lo conoce Que me lo diga en los comentarios Velociraptores Vamos a entrar Al área De los velociraptos Donde está Blue Gecko Delta y Charlie Va a ser increíble Vamos Los velociraptores Los velociraptores o raptores Como se los conoce comúnmente Forman parte de la familia De los dromiosauridos Los dromiosauridos Aparecieron en el periodo fronásico Y vivieron en la tierra Durante más de 100 millones de años Un periodo muy extenso Incluso tratándose de dinosaurios Se cree que vivieron En prácticamente todos los continentes Su longevidad Y su diseminación extensa Se atribuye a su forma común Basada en Una constitución delgarte musulosa Un cráneo relativamente grande Tientes aserrados Y hocico estrecho Ahora Enseñemos a esta gente Qué sabes hacer Hola 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 Y yo soy mi casa ¡Suscríbete! 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 ¡Tranquil! ¡Blue! ¡Quieta! ¡Blue! ¡No te diré ese sitio! ¡Blue! ¡Atrás! ¡Se va! Vamos a entrar al recinto del Terris ¡No te lo pondría! 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 ¡No te va a quedar! ¡Se escuchou mucho más! Hola a todos, estoy en directo desde la sala de control Donde vigilamos la actividad del parque a través de los monitores que tengo detrás Para garantizar la seguridad de nuestros invitados Lo que resulta importante para nuestra próxima parada Hemos organizado una visita especial al cercado número 9 Hogar de nuestro dinosaurio más feroz El tiranosaurus Rex Vosotros estaréis en una zona segura Donde podréis acercaros y ver cómo le damos de comer Oh my god Problemas Creo que ha surgido un problema que debo atender Dentro del cercado estaréis a sano Que viene el Rex Que viene el Rex Que viene el Rex No, 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 no. No, no, no. Dios, qué grande, en serio. Qué grande, tu rol, tío. Qué grande, tío. Rixi. 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 Es Blum. Dios. Dios. ¡Qué lengua tiene, eh! ¡Qué lengua, tío! ¡Vamos! ¡Vamos a tocarle! ¡Guau, qué chulo, tío! ¡Puedo tocar si te pareces! A veces es increíble Pero está vivo todavía Todavía no le han matado al Indominus ¡Flipas! ¡Gracias! Música ¡No, Velociraptores! Pues ya hemos salido de Jurassic World Exhibition Ha sido increíble Es una experiencia que me gustaría repetir si viniese Fallen Kingdom Porque Jurassic World ha sido como muy actuación todo Lo más seguro que a lo mejor haya una videocrítica Y bueno pues yo me he llevado mis cositas Como veis Si queréis verlo, el unboxing en el siguiente vídeo Continuará ¡Suscríbete al canal!